Cuantiosas pérdidas materiales y alarma entre los habitantes de una colonia de esta ciudad se registró la madrugada de este sábado al incendiarse una fábrica y procesadora de materiales reciclados al norte de la ciudad. Los bomberos trabajaron por más de cuatro horas para controlar la conflagración. Fue unos minutos después de las cuatro horas cuando los servicios de emergencia de la ciudad fueron alertados sobre el incendio de una fábrica en la colonia Volcanes, al norte de la ciudad, exactamente en el número 90 de la calle Delfino Garibay Ochoa. En cuestión de minutos arribaron al lugar unidades de bomberos del estado y del municipio, así como voluntarios, quienes comenzaron a trabajar con una conflagración de grandes dimensiones en el interior de una bodega, en donde ya una parte de la estructura del techo se había derrumbado y el fuego consumía decenas de toneladas de materiales altamente flamables. Dada la magnitud del incendio, personal de Protección Civil Municipal tuvieron que evacuar a algunas familias de los domicilios aledaños al lugar de los hechos, mismos que se refugiaron en casas cercanas al lugar. Después de más de dos horas de trabajo intenso de los bomberos, finalmente se logró controlar las llamas. No así el incendio en su totalidad, ya que hubo necesidad de remover todo el material que había quedado confinado y con fuego en su interior. Cerca de las nueve horas, finalmente el trabajo de remoción fue concluido y los bomberos se retiraron de la zona del desastre. Por su parte, el comandante de los bomberos, Roberto Calderón, informó que por el momento no se cuenta con indicios para poder determinar las causas del incendio, pero reiteró la necesidad de regular este tipo de establecimientos en donde se acumulan toneladas de material altamente aflamables.